Este pedacito de cielo, mire, es una pupusa. Y me permite encontrarme con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, porque esto ha venido de herencia a herencia. La salsa la puedes tener por ahí, pero la pupusa va siempre con el curtido y no hay pupusa sin curtido. La estoy probando de maíz, pero creo que mis favoritas son de arroz, son de arroz y de frijol con queso, frijol con queso, me encantan. Porque esta combinación de agarrar el curtido y mezclarla en la salsa y agarrar el pedazo y morderlo y sentir. ¿Qué es la pupusa? ¿Qué es la pupusa? ¿Qué es la pupusa? Gracias por ver el video.